¡Chilano, patrista, que tenemos en la lista! Les llamamos a toda la población en general que desde el año 2015 de la sección 18 y de todo el estado de Michoacán nos mantenemos en lucha en lucha exigiendo que se cumplan todas las demandas a los maestros michoacanos pero la jornada de lucha reconeció a partir del 22 de enero de 2018 en una exigencia hacia el gobierno del estado porque cumplan todas las demandas de los maestros michoacanos si no ha habido desconejo utilizó la política de la represión y nos va a... hemos sido perseguidos hemos sido encarcelados hemos sido golpeados pero no nos han regalos y nos vamos a mantener en lucha porque unidos y organizados creceremos a este marco nuevo y ha llamado a toda la entidad en que se una a esta justa lucha lo que estamos defendiendo es el público el 22 de mi sangre del año 2016 a la ministerio de michoacán por la injusticia que estamos viviendo maestros que no hemos sido pagados ¿qué fue lo que ocurrió con este gobierno represor? en vez de que se siente a negociar repren lo nuestro lo encarcelan lo mandan a golpear no es justo que los maestros de comunicación informen cosas que no ocurren cosas para desviar todo y para lanzar la imagen del maestro el maestro es un luchador social que sale a pedir lo que es justo únicamente estamos pidiendo que se pague lo que se nos debe entérate padre de familia entérate sociedad ¿por qué seguimos luchando aquí? tenemos el apoyo a toda la ciudadanía de Huétano que se una a nuestra causa que comprenda nuestra situación vemos como día a día nuestro salario ya no alcanza ni el del maestro ni el del hombrero la canasta básica día a día va hacia arriba y al gobierno no le interesa que el pueblo sufra de hambre chau miano ¡ preacher chau 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 chant chau ¡Con mucha dignidad! ¡Con carlos se vende! ¡Con carlos se va! ¡Porque vienen maestros! ¡Con mucha dignidad! ¡Con el pueblo muy cabrones! ¡Con el narco maricones! ¡Con el pueblo muy cabrones! ¡Con el narco maricones! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Nuestra no está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Nuestra no está presente! ¡Se ve! ¡Se nota! ¡Enrotado no hay derrotas! ¡Se ve! ¡Se nota! ¡Enrotado no hay derrotas!